Con el propósito de ayudar a las y los comerciantes del municipio a reactivar su economía, el gobierno municipal de Zapopan lanzó la aplicación TocToc Zapopan, una herramienta digital que permitirá a los negocios ser más competitivos al facilitar la venta de productos y servicios con entrega a domicilio. Frente al Mercado Constitución, en la colonia del mismo nombre y ante comerciantes participantes del programa, la jefa del gabinete, Paulina Torres, agradeció la voluntad de las y los comerciantes que se suman al comercio digital para salir adelante y reactivar la economía luego de la pandemia. Más ventas y mejor servicio serán dos de los pilares con los que las y los comerciantes interesados contarán para multiplicar el alcance de sus proyecciones de negocios.